Para todas estas festividades patrias que ya están muy cerca y esas mujeres y varones también que se quieran ver muy bien en imagen, tienen una excelente opción porque Bonita Boutique Salón ha activado muchas promociones y descuentos y para contarnos sobre ello tenemos a Carolina Méndez, ella es gerente general de Bonita Boutique. ¿Cómo está? Y cuéntenos qué descuentos trae Bonita Boutique para estas fiestas patrias donde hay muchos eventos, Doña Carolina, desde bodas, también cumpleaños, también las fiestas patrias, inclusive pues las muchachas que van a los desfiles, también están en bandas rítmicas o en la gimnasia, se quieren ver bellas. Súper bonita, celebrando las fiestas patrias, en todo este mes de septiembre vamos a tener el 15% de descuento en todos nuestros servicios, bien lo decía al inicio, estamos de fiesta, estamos no solamente con descuentos durante este mes, sino descuentos permanentes para todas aquellas chicas que desean verse siempre bonitas, como lo dice el salón, es una mujer bonita, una mujer fresca, renovar su imagen y tenemos paquetes promocionales, por ejemplo, si usted se va a casar, si me está viendo y se va a casar o desea asistir a un tipo de evento así, grande, tenemos descuentos en el paquete completo, ya sea cabellos, las uñas, maquillaje profesional, arreglarse y consentirse sus piecitos, entonces con nosotros siempre tiene variedad de opciones, nosotros no brindamos un solo precio, nosotros le brindamos opciones, el paquete 1, el paquete 2, el paquete 3, para que de acuerdo a su comodidad y su condición económica, usted pues se anime y se arregle. ¿Nos puede explicar esos paquetes, por ejemplo, el paquete 1 que contiene, que incluye el 2, el 3? Por ejemplo, si usted desea realizarse un color en el cabello, ese cambio de imagen que muchos de nosotros constantemente nos estamos realizando y desea arreglarse las uñitas acrílicas o colocarse uñas acrílicas, un set, un esmaltado o pedicure, entonces usted estaría cancelando 1.900 Córdoba. Siempre los paquetes varían de acuerdo al largo del cabello. Nosotros valoramos muchísimo el que ustedes nos elijan, pero no nos gusta trabajar por hacerle algo. Valoramos el estado del cabello, somos muy honestos en decirle hasta dónde podemos llegar en un diseño de color, qué tratamiento necesita su cabello, por ejemplo, hay casos en que solamente necesita una hidratación, otras veces porque las damas pasamos por procesos químicos, necesitamos una reconstrucción capilar, entonces este asesoramiento nosotros se lo brindamos gratis y de acuerdo a ese asesoramiento es que nosotros les recomendamos qué paquete es el que le vendría muchísimo mejor. Perfecto, y no solo es para mujeres, también varones pueden arreglarse en Bonita Boutique. Claro que sí, estamos viendo que es una tendencia mundial el que el varón alice su cabello, realice iluminaciones, diferentes diseños de corte que lo hacen lucir frescos, renovados también. Recordemos que esto, Carlos Daniel, de la belleza, no es que yo fui y me realicé algo, las damas cuando andamos las uñas esmaltadas nos sentimos diferentes, nos sentimos bonitas, a como nos ven, muchas veces así nos tratan, entonces siempre nos gusta ser parte de ese cambio, no solamente de imagen, sino de ánimo, de energía, porque por ejemplo las damas, Carlos Daniel, hay momentos en los que tenemos bajones y un cambio de color, un maquillaje, algo diferente, nos hace sentir así, diferente. Si anda mal de amores, que vaya Bonita Boutique. Ah, no, no sé, pero de hecho, déjeme decirle que hemos hecho una comunidad muy bonita, porque las personas que llegan al salón, no sé si esto se puede decir en cámara, pero hasta una cervecita nos hemos tomado ahí, en un ambiente diferente. Yo les puedo decir que cuando, está comprobado científicamente, que cuando una dama se quiere cortar el cabello, cambiar el color, es porque desea un cambio en su vida. Algo le pasó. Algo le pasó y quiere darle un tiro, un cambio, y cuando llegan a Bonita. O algo le va a pasar también. Exacto, mire, y cuando llegan a Bonita, exacto, realizamos ese cambio como amigas, realizamos ese cambio en una armonía muy bonita. Entonces no te miran solo como cliente, te miran como familia. Jamás van a ser, jamás van a ser clientes para nosotros. Ok, perfecto. Ahora, doña Carolina, ahora, hay muchos problemas en cuanto a los salones, y en general, vamos a hablar en general, con uñas para las mujeres, que se me quiebran, que no me gustó la uña acrílica, el color, o hay deterioramiento rápido porque te dieron una garantía, no sé, de un mes o de unas semanas, y en corto tiempo se quiebra. Yo lo miro mucho con mis amigas o mis compañeras de trabajo. ¿Qué soluciones han dado a eso? Ustedes que son expertos en uñas. El diagnóstico es muy importante. Sabías que existe la uña grasa, por tanto, una uña grasa, un esmaltado semipermanente, o un set de acrílico no va a durarle más de 20 días, porque puede desprenderse. Entonces, tenemos la uña que es débil y quebradiza, por tanto, no podemos hacer un set de uña muy largo. Entonces, siempre realizar ese diagnóstico previo a la aplicación de cualquier servicio. Es muy importante y nosotros lo realizamos. Es lo que yo le decía, no vamos a aplicar o realizar un servicio que usted no necesite o que no vaya bien de acuerdo a la condición de su uña o cabello. Además de las uñas, las mujeres se quejan de que solo le dije, recórtenme un poquito, o como le dicen ustedes tradicionalmente, las puntitas del cabello, y le terminan dejando pelón el cabello. ¿Qué pasa ahí en Bonita Boutique? Nunca nos ha sucedido. Déjeme decirle que nunca nos ha sucedido. En ese sentido, nosotros respetamos lo que el cliente desea, lo que el cliente pide. Porque así es como él se siente cómodo, eso es lo que nosotros queremos brindarle, comodidad. Háblenos sobre estos productos que trajo y que están aquí puestos a la mesa. Bien, cuando nosotros realizamos una queratina, Carlos Danielo, un diseño de color, es muy importante que sepan que la durabilidad de ese color o de ese tratamiento que han realizado depende no solamente de lo que nosotros hagamos en el salón, sino también del cuido que usted le dé en casa. Se llama kit de mantenimiento. Entonces, al ver la necesidad de que muchas veces los precios están bien altos en estos kits de marcas reconocidas, Bonita decidió sacar para nuestras clientas. Esta originalmente era algo a lo interno, pero ha gustado tanto el producto que lo hemos lanzado y hasta con nuestra propia etiqueta del salón. Te marca todo. Exacto. Entonces, para brindarle dentro de un precio económico accesible, la posibilidad de que usted tenga mayor durabilidad de ese color o del tratamiento que se haya realizado con nosotros. Interesante, porque en tan solo un año de apertura de este salón, ustedes no solo dan servicios, sino productos para el cuido y mantenimiento de lo que ustedes ofrecen, ya sea del cabello... Entonces, siempre vamos prestando atención a la necesidad de nuestros clientes, de nuestras amigas. Y tratamos de solucionar cada una de esas dificultades. Te voy a contar la historia de la diadema o alitos. Ah, la diadema, que son muy interesantes. ¿Para qué sirven? Bueno, además, para sostener el cabello, darle belleza a la mujer. Eso, exacto. Estimula muchísimo nuestra femineidad. Por nuestro clima, nosotros no todo el tiempo podemos tener el cabello en el rostro, ordenado. Entonces, una diadema que también está en tendencia, que es moda, nos permite a nosotros lucir un cabello arreglado con un accesorio que nos haga lucir, como te decía, súper más femenina. En bonita nosotros tenemos variedad. Las chicas siempre que se arreglan el cabello quieren colocarse algo. Un adorno. Claro. Un adorno, y estas son las diademas. Un adorno nos ha ido muy bien y quiero agradecer públicamente a nuestras clientas que están pendientes el día de hoy de nosotros, de esta entrevista. Gracias por ser parte de la familia de bonitas. Nos ayudan a crecer, nos divertimos, platicamos, son parte de nuestro día a día y son la razón principal por la que queremos mejorar. Y no podemos irnos sin mencionar que ustedes están en un momento de renovación de su salón. Y háblenos muy breve, porque ya tenemos poco tiempo, ya nos vamos. Además de esa renovación que está sufriendo, para bien, su salón, ¿dónde está ubicado? De hecho, déjame decirte, en breves momentos quizás a alguien le sirva esto, de que sí, sufrimos esa catarsis, ese cambio, a un espacio quizás un poco más pequeño, pero tratamos de darle ese cambio, ese toque un poco más femenino, por todo lo que ha acontecido en nuestro país, porque no podemos desistir de nuestros sueños, no nos rendimos y decidimos dar ese cambio total. Y eso es muy importante. ¿Ubicación? Bello Horizonte de la Taquería, cuatro cuadras al sur, frente al Autolabado Tai Chi. ¿Teléfonos o redes sociales? 5780-7405 y salimos en redes sociales como Bonita Boutique. Ahí los pueden contactar también. Claro que sí, ahí van a ver nuestros trabajos realizados y trabajos que podemos recrear para complacerles. Bueno, de esta manera nosotros nos despedimos. Gracias. Gracias por la invitación. Nos despedimos de esta entrevista porque seguimos con más. Bienvenido, siempre. Muchísimas gracias, doña Carolina, y esperamos tenerla pronto con nosotros para que nos cuente sobre más promociones y descuentos. Muchas gracias. Y los dejamos con TV y Farándula.